Un peligroso pandillero fue detenido por la Policía Nacional Civil en un operativo que se realizó en Santa Rosa. Este individuo, identificado como Ronald Escobar Borrallo, de 31 años, conocido con el alias de Angel, fue detenido por agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal y agentes de la Comisaría de Santa Rosa en Aldea El Cerrito Barberena Santa Rosa. Se verificó también la solvencia por medio del sistema MI3 para verificar la orden de captura o antecedentes de este sujeto, quien es integrante, según la información que se tiene por parte de las Fuerzas de Seguridad de la Mara Salvatrucha. También se le incautó droga y munición para un fusil. Es la captura de alias Angel, este peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha, identificado como Ronald Escobar Borrallo, de 31 años.